No sé cómo pude estar intentando ser otra cosa No sé cómo pude pedir un poco de amor suplicando Voy a empezar a soltarte, voy a empezar a bailar Voy a dejar de buscarte, voy a empezar a bailar Tu mamá te mató y yo lloraba Con su piel te incendió, estás ardiendo Este no es el sueño de Dios, dijo temblando Enciéndanme toda la luz, que el sol se apaga En el amor y en el crimen, las cosas se mueven igual Tú que siempre dijiste, esto no puede acabar Yo que tengo un cuchillo, te voy a sacar a bailar Tu mamá te mató y yo lloraba Con su piel te incendió, estás ardiendo Este no es el sueño de Dios, dijo temblando Enciéndanme toda la luz, que el sol se apaga En el amor y en el crimen, las cosas se mueven igual Tu mamá te mató y yo lloraba Con su piel te incendió, estás ardiendo Este no es el sueño de Dios, dijo temblando Con su piel te incendió, estás ardiendo Gracias por ver el video.